Hola, muy buenos días. Hoy no se me ocurre la introducción, pero quería hacer un pequeño vídeo sobre una cosa que observé durante este fin de semana en Twitter. Una polémica que surgió entre Andrés Amador y Manolo Saiz. Y sobre todo quería hacer mención hacia terceras personas o personas ajenas a esta polémica que se originó en Twitter. Que quisieron tomar parte del mismo y sobre todo posicionándose en favor de Andrés Amador. Llegando a ningunear o faltar el respeto a Manolo Saiz. Sobre la polémica entre los protagonistas creo que cada uno tiene su parte de razón. Otra cosa son las formas que se emplearon, pero ahí ni voy a entrar ni tampoco creo que debería entrar. Pero sí que me llamó poderosamente la atención como había gente que para posicionarse a favor de Andrés Amador demostraron una ignorancia bastante suprema hacia Manolo Saiz. Muchos le tildaron de aficionado del sofá. Simplemente comentarles aquí a esos usuarios de Twitter, aunque ya a algunos ya les contesté por Twitter. Que a esa persona que le están llamando usuario o aficionado del sofá. Es uno de los grandes responsables de que el mundo del ciclismo lo conocemos tal cual es hoy en día. El World Tour tiene su origen en la UCI Pro Tour que Manolo Saiz es uno de los que llevaron a cabo la idea de dicha liga elitista dentro del mundo del ciclismo. Y incluso marcas como Giant tuvieron muy en cuenta su opinión cuando diseñaron la primera Giant TCR. Aparte de construir, por no decir el mejor equipo del mundo en su día, uno de los mejores equipos del mundo partiendo de una estructura bastante molesta. Aparte también, en uno de los puntos que quiso hacer hincapié Andrés Amador, acertado o desacertadamente, ahí no voy a entrar. Una mano, ahí siempre ha estado muy ligado al ciclismo Edith Sub-23 y al ciclismo Junior. Al Luis Leon Sánchez lo ató en su día cuando aún era un corredor Junior en Colchones-Colmodón. Y en su día cuando tenía el equipo 11, tenía un equipo élite Sub-23. Primero el Livedrola y posteriormente el equipo Wurf. Así que, y actualmente, bueno, y los últimos años era el manager del equipo Aldro. Así que también, con respecto al ciclismo base, es un hombre, una persona con, que puede hablar con, con conocimiento propio. Así que simplemente eso, antes de formular una opinión en Twitter o querer arremeter contra alguno de los protagonistas de una polémica, primero parar a pensar e informar adelante quién vamos a dirigirnos. Así que nada, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.